Soy puro mexicano Nacido en este suelo En esta hermosa tierra Qué linda es mi nación Mi México querido Qué linda es mi bandera Si alguno la mansilla Le parto el corazón Eso es así Muy buenas tardes mi amada audiencia Nuevamente en este jueves 10 de noviembre del 2016 Soy tu amiga y servidora Elizabeth Bautista ya en vivo Desde Concord, California USA en el mundo y para el mundo Aquí mediante www.pasioneslatinasradiotv.com Lista para iniciar Esta conferencia de análisis Internacional acerca de la Situación actual en México Y bueno ya los compañeros Están listos, están Conectados vía telefónica Desde diferentes partes Del mundo y vamos Vamos a continuar con golpe De estado popular ya Unamos todas nuestras luchas Además hoy tenemos Una solicitud urgente De atención médica Para Gonzalo Molina Que es un preso político Tenemos una breve Introducción acerca De este importante tema Con nuestra compañera Carmen Guerrero Que ya está también lista Y conectada vía telefónica Desde Pensilvania Y te invito a quedarte con nosotros Hasta las ocho de la noche Tiempo de California Y bueno así como todos los jueves Así es que estamos listos Para iniciarnos Sin antes repetir Los números telefónicos Nueve veinticinco Tres cuarenta y nueve Cuarenta y uno siete tres Te repito Nueve veinticinco Tres cuarenta y nueve Cuarenta y uno siete tres También cuatro cero ocho Ocho cero nueve Cincuenta y tres treinta y nueve Repito cuatro cero ocho Ocho cero nueve Cincuenta y tres treinta y nueve Para que te unas a esta conferencia Para que opines Para que preguntes Y aquí vamos a estar Gracias, gracias Continuamos con Carmen Carmen adelante por favor Y bienvenida Hola, buenas noches Desde Pensilvania Bueno Pues tenemos que empezar A trabajar en este nuevo mundo Que nos esperan muchas Muchas sorpresas Pero que ya no tanto eran sorpresas Pues ya veníamos viendo Muchos cambios En la economía Y en toda la situación De la política económica A nivel mundial Y cómo nos ha afectado A nosotros como mexicanos Esta es una muestra De que seguimos unificándonos Y que esta es una gran necesidad De estar conectados En todas las partes del mundo Pero sobre todo Pero sobre todo nosotros Como mexicanos Que estamos inmigrantes En otros países Pero aquí en Estados Unidos Más Ahora mismo Tomando nuevas estrategias Y nuevas medidas Para que podamos seguir unidos Y sabiendo que Estados Unidos Es más que nunca El partícipe De nuestra Pobreza De nuestra gruna De nuestra violencia Y que es el momento Que nosotros tenemos Que decir basta Tenemos que unificarnos Y bueno Hoy Como todos los pueden Agradezco A todos los que Nos han seguido Por el todo Este tiempo En las llamadas Y vamos a tener El tema muy importante Gonzalo Molina Un preso político Una víctima del Estado Está con graves problemas De salud Por falta de existencia Médica El narcoestado No le quiere permitir El derecho a la salud Es un derecho humano Así venga De quien venga Entonces Este es un hermano Que ha luchado Por la libertad De nuestra patria Y es un hermano Con el que nos debemos De solidarizar Al igual que Con todos los presos políticos Pero ahora Tenemos que hablar De Gonzalo Molina Por la urgencia Y la prioridad Que está teniendo Su salud Que está en peligro De morir Y que es urgente Levantar la voz Todos Porque hoy es Gonzalo Molina Y puede ser mañana Cualquiera de nosotros Tenemos también Una conexión Más tarde Con Jorge Vázquez Adelante compañeros Buenas noches Claro que sí Gracias Gracias Carmen Y entonces Ahora Pues continuamos Primero que nada Con el compañero José Sandoval Para que Bueno Para que nos dé tiempo Que vamos a tratar De localizar A Arnoldo Borja Que también Nos tiene un poco Más de información Al respecto Espero que sí Así es que Adelante José Por favor Sí Elizabeth Gracias Buenas tardes A todos Aquí de San José California Y agradeciendo Aquí a nuestra Pasión de Latina Radio TV Por este espacio Todos los jueves A este mismo horario El compañero Arnoldo Ya está También en la Teleconferencia Y Pues No sé Si todos Están de acuerdos Como dijiste Elizabeth Al principio Que Arnoldo Tiene una carta Que va a entregar Para la cuestión Del Compañero Gonzalo Molina Están de acuerdos Que le demos la palabra Mejor a Arnoldo Para que nos informe Todo esto Está pasando Con Este compañero Preso político Y otros Que están con él Y otros Más de 5 mil También Que hay presos Ustedes dicen Si le dejamos La palabra A Arnoldo Acá Elizabeth Adelante Adelante Sí Entonces Arnoldo Pues Adelante ¿Cómo está La situación Del compañero Gonzalo Molina? Este Sí Buenas noches A todos Los compañeros Y compañeras Radio Escuchas Gracias Elizabeth Por hacer Este puente Posible Bueno Pues Está esta Carta Uno de los Los compañeros Va a mandarla Para acá Para mí Todavía no la manda He estado al pendiente Y pues mi trabajo Va a ser solamente Que la firme Hacerle Saber A la Comisión Americana De Derechos Humanos Y hacerle saber Pues también A la OEA Acerca de esta situación De los presos políticos Que tenemos En México Y más específico Del compañero Molina Este Sí Es una preocupación Muy grave Y no tan solo Pues la de este Compañero Tenemos Muchos presos Políticos Muchos en México Este Así es de que Pues solamente Le hacemos un llamado Al pueblo mexicano Y al gobierno Que tenemos Pues No es para Protegernos Al contrario Es para atacarnos Es para someternos Y es para entregar Para entregar Lo que tenemos Este Y para eso Pues necesito Encerrar Todo aquel que se atreva A desafiar A defender Lo que nos corresponde Así es de que Pues estoy al pendiente Compañeros Pues como decía El compañero Este quedó de mandarme Este documento Desde Desde anoche Eh Bueno Solamente aclarar A aclarar Arnoldo Que el compañero Hizo un Un grupo Entre Entre tu servidora Él y Y yo Y Perdón Él y tú Y Y el El documento Está En tu inbox Solamente que es un grupo De tres personas Así es que Tengo por aquí la carta No sé si quisieras Revisar tu inbox Para que Podamos dar Lectura a esa carta También la tengo acá Pero sería mejor Que tú nos ayudaras No sé Quedamos Quedamos en que Esa carta Iba a ser En un correo Electrónico Ah Muy bien Bueno Entonces Entonces No sé Si Algún otro compañero Quisiera ampliar Al respecto De lo que está pasando También Si ustedes Permiten Si ustedes están De acuerdo Puedo poner El link De De la información Que nos Que nos envió El compañero Para que también Al mismo tiempo Nuestra gente Pueda ver En la pantalla Lo que Lo que está sucediendo Con Gonzalo Molina Ustedes dirán Compañeros Por favor Si Yo creo que Si Cualquier información Hay que ponerla Lo más pronto posible En los medios Bueno Entonces Voy No sé si alguien Quiere ampliar Mientras yo voy Agregando la información A la pantalla De pasiones latinas Radio TV Y bueno Este Entonces No sé Que sugieres Arnoldo Si Si este Te mando la carta Desde acá O Este O Doy Lectura Un poco No sé Lo que pasa Es que el compañero Que nos contactó Ayer Cabe mencionar No sé Si puedo mencionar El nombre Él no me dijo Si podía mencionar Su nombre Lo que sí sé Es que él Está bastante grave De salud También Entonces Este Ustedes Díganme Por favor Yo creo que si él no te dijo Que no Si Si él quería mantener Su confidencialidad Adelante Pero si no Lo puede ¿Verdad? Si Decía usted José No Que si no te digo Que mencionara Su nombre Pues mejor No lo mencione Si no 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 voy a mencionar El nombre Por ahorita Si porque no No estoy Este No No estoy segura Lo que sí Él dijo Que compartió Como dijo Carmen Que compartiéramos La La información Estoy Estoy Buscando acá La información Un link Que él nos envió De la De la noticia De lo que ellos Están actualizando Voy por aquí Para ponerlo en la pantalla De pasiones latinas A ver Acá está Aquí está Y bueno Arnoldo Tú que Tú que sugieres Este Que te gustaría Que te envíe la carta Ahorita A tu correo electrónico Por favor Por favor Y así la leemos Ah muy bien Pues este La hacemos pública Si Para que vean Que pues esto No tenemos Nada que esconder Solamente es un Es un acto De justicia Es un acto De denuncia Y que solamente Este Pues le hacemos saber A estas comisiones Este De lo que Que en realidad Pues no creemos Que lo ignoren Sabemos que lo saben Muy bien Y que Y que no creemos Mucho en ellos Tampoco Bueno Solamente Así es de que Por ahí Por ahí va la cosa Claro que sí Bueno Voy a En este momento Estoy Viendo para Enviarte Esa carta Arnoldo Y ahora sí Les dejo saber Que tengo en la pantalla De Pasiones Latinas Radio TV Este link Que me envió El compañero Acerca de Más información Información Reciente Que Acerca de Gonzalo Molina Y bueno De ahí Pues creo que En lo que yo envío La carta Arnoldo Para que le dé Lectura Para que la hagamos Pública Bueno Entonces Creo que Damos paso Al siguiente Compañero En Que le toca Su turno ¿No? ¿Qué dicen ustedes? Bueno Bueno Pues creo que Por ahí está De acuerdo Al orden De aparición Ahí está Teresa Martínez ¿Quiere Participar O usted Quería Ampliar Algo más José? No Solamente Te decía Que continuáramos Con la Información Al último Teresa También tiene Un Un anuncio Me había platicado A mí Que pudiera dar Mientras de una vez Arnoldo Acerlea la carta Mándasela Sí Sí Estoy preparando La carta Para enviársela Arnoldo Mientras tanto Puede Puede pasar La compañera Por favor Teresa Teresa Adelante Por favor Bueno Buenas noches Sí Buenas noches Bueno Soy Teresa Y pues Mi participación Principalmente Pues Yo Estoy un poco Bueno Muy indecisa Molesta Pues con el gobierno Y Sinceramente Me paro Ante el grupo Pues que ustedes Que quieren Que Que ya No creemos En partidos Pues Este Porque nos han Traicionado Han Traicionado al pueblo Una y otra vez Entonces Este Pues Los quiero Escuchar Y quiero escuchar Y quiero ver Si me convence Totalmente Totalmente Al cien El que hagamos Pues De hecho Yo Si ustedes Me dicen Ya estoy lista Va a haber un golpe De estado Yo estoy lista También Si hay personas Que me dicen Vamos agarrando La bandera Y vámonos Y vámonos De todos Salir De todas Las fronteras A llegar Y a tumbar Este mal gobierno Yo estoy lista Compañero Este Y por eso mismo Para esta revolución Estaban listos Y estaban dispuestos A todo A todo Y nos dieron mucho Nos dieron una libertad Nos dieron un gran ejemplo Y sin embargo Nos hemos olvidado El gobierno El mal gobierno Corrupto Se ha encargado De que la gente Se olvide Quienes fueron Los que nos libertaron Y Eso es lo que Pues Lo que a mi Me llena de indignación Más mi corazón Y el patriotismo Siempre va a estar Hacia México Y si Y si hay alguien Un grupo de personas Que se paran Y dicen Basta Estamos listos Vamos a organizarnos Vamos a pararnos Aquí estoy yo Cuando estén listos Díganme Hoy estamos listos Hoy estamos preparados Hoy partimos De varios De varios lugares Con un propósito Entonces yo Ahí voy a estar Gracias 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 compañera Teresa Y ahora vamos Con Rubén Vega Adelante Rubén Por favor Hola buenas noches Si me escuchan Si muy bien Adelante por favor Si buenas noches Gracias Un honor de estar Otra vez con ustedes Pues miren A mi mi participación Sobre Quería dedicársela Sobre el golpe de estado Andando y dando vueltas Al asunto Quiero Queremos evitar Seguir haciendo lo mismo Porque ya nos dimos cuenta Que es un desgaste de energía Ok Bien Sabemos lo que no funciona Sabemos como Como funcionan ellos En base a todo eso Que es lo que podemos hacer Porque tenemos que Empezar a desarrollar estrategias Entonces ¿Quién de nosotros Tiene Esta experiencia Dentro de su Vida? A mi se me hace Que por más que Edad que tengamos Dentro de nosotros mismos Es muy poquita Es muy cortita la edad Entonces vayamos a quienes Ya lo lograron Miren Yo no sé las estrategias En Youtube En Google Hay algo muy Hay una disfunción Sobre como crear una revolución Con estrategias O sea no violentas Entonces Es Información importante Que sepamos esto Una de esas claves Es de que Tenemos que ponernos de acuerdo En un símbolo Y para mi Creo que el símbolo Debe ser la bandera de México Porque ya muchos Nomás Identifican la bandera Con el 15 de septiembre O O que va a jugar México La selección De fútbol Como les he dicho A mi me gustaría Que se vieran en los carros En nuestras casas En nuestros Negocios Para que la gente Se pregunte Que onda Con la bandera Que va a jugar El partido de México Otra vez O O se acerca El 15 de septiembre Alguien tiene ahí El teléfono Creo que no le puso Música Está haciendo algo de ruido Me estoy distrayendo Ahí disculpen Pero bueno Les digo Si vamos a hacer Este golpe de estado No es suficiente Tener las ganas El deseo De hacer algo Tenemos que Tener la capacidad Para llevarlo a cabo Y la educación Es clave Y no me refiero A la educación universitaria Ni un título Ni nada Porque ya nos demostraron Que hay pueblos Humildes Que han logrado esto Entonces Ya hemos resumido Cuáles son las claves Ahí Ahora también Sigamos aprendiendo Nosotros Si estamos promoviéndolo Para poder estar listos Y difundir Esta estrategia ¿Qué es lo que vamos a hacer? Entonces En base a eso Les sugiero Que le hicieron un vistazo Cuando tenía chancita Estrategias de guerra No violenta En Youtube Entonces creo que Muchos tenemos bastante Que aprender Para llevar esto a cabo También dijimos Que la constitución Nos da Nos otorga A nosotros El poder de hacer esto Por el artículo 39 Pero no solamente Nos lo otorga Si nos obliga El artículo 136 Constitucional Dice que El pueblo Tiene La obligación De liberar De un gobierno Que sea contrario A los principios Que nuestra constitución Sanciona Disculpen Tengo algo de ruido No me puedo concentrar Paso mi turno Bueno A lo mejor ya me he excedido El tiempo Gracias por Adelante Gracias compañero Ahora si Nada mas Voy a ver por acá Le toca ahora El turno A la compañera Carmen Guerrero Pero también Arnoldo Ya creo que Ya tiene la carta No entendí Arnoldo Si ya la tengo Ok Pero después Bueno Que abre la compañera Carmen Y después Le damos lectura Bueno Adelante Carmen Por favor Sí Mira Buenas noches Nuevamente a todo Mundo Quería Quería decirle A la compañera Que Habló primero Que Teresa Parece Que se llama Que decía Quería Quiero ver Si voy a estar Convencida De Estar aquí En este grupo ¿Verdad? Creo que Bueno Yo también Entendí eso Compañera Teresa Este Habla Carmen Hablaba Carmen Preguntaba Si Si esa fue la pregunta Porque yo la llamaba Este Volví a entrar Carmen Ok Ajá Bueno Quiero decirle ¿Qué más tenemos Que hacer Para convencernos De que De que tenemos Que estar unificados De que nos tenemos Que Empezar a instruir Acerca de la necesidad De Hacer De buscar estrategias Cómo terminar Con esa dictadura Fascista Que tenemos En México Y analizar Punto por punto De dónde viene Nuestra parálisis Como sociedad Nos ha dejado A 70 millones De pobres De miserables Nos ha dejado A millones A emigrar Nos ha dejado A 135 mil Solamente En la estadística De muertos En una guerra Contra las drogas Que está demostrado No es una guerra Contra las drogas Es una guerra Contra el pueblo A más de 35 mil Desaparecidos En México Y ahora mismo Con una devaluación Terrible Y ahora mismo Ayer El presidente Peña Empieza a hablarle Y darle más Puertas abiertas Al Gobierno De Trump Ahora Y decirle Bienvenido Mexicano Ahora ya somos Hermanos O sea Esa Esa táctica Es para decirle Aquí está tu tierra Y tú puedes hacer De ella lo que quieras Como vienen las cosas No viene nada fácil Tenemos que unificarnos Y no nada más Exaltarnos Enojarnos Salir a una marcha Hacer una manifestación Hacer una llamada No La lucha es diaria La lucha es Las 24 horas del día Prácticamente Y tenemos que tomar Muchas acciones De las cuales Hemos hablado Una y otra vez En esta radio De que Todas las estrategias Que tenemos que hacer Es quitarnos Todas las cadenas Que nos han impuesto Es quitarnos Esa ceguera Que tenemos Como pueblo Y tenemos Que cada quien Tenemos una responsabilidad Para hacer ese mundo Mejor que queremos Aquí dejo mi participación Y seguimos con Arnoldo Gracias Carmen Adelante Arnoldo Por favor Sí En Honduras En Honduras La muerte de Berta Cáceres En los Wikileaks Que si alguien Que si alguien Ha tenido La curiosidad De verlos Un desprecio Brutal En contra De la No se hubiese pasado En caso De que la elección Se hubiera Puesto la balanza En ella O sea Todo lo que prometió Este señor Pues esta señora Ya lo Lo ha hecho Con creces Así que yo les ruego Que sean claros En esa posición En cierta Hay gente Demasiado Desinformada Que no saben Ni siquiera Lo que pasa En nuestros países Recuerden que también Fue parte De la reforma Energética En nuestro país Ha sido parte De todo ese Este Traspaso De armas Este Pues a Peña Nieto Este Así es de que Yo les ruego Que sean claros En esa posición Y que en realidad Pues nosotros No tenemos Pela en ese entierro Si es que Queremos Ser Si quiere Imparciales Cierto Hay gente Que ha salido Yo no sé Si hubiese hecho Lo mismo Si hubiera ganado Esta señora Si es de que Pues hay que ser Argumentar Y por lo demás Yo les ruego Que nosotros En este caso El enfoque de México Tiene que ser En si es Hay una lucha aquí Desde luego Pero también es una vergüenza Que estamos en contra De la deportación Cuando pues Sabemos que Quien hace la violencia Allá También parte de aquí O sea Quien le estamos pidiendo Esa reforma migratoria Es el mismo Que nos hace la violencia Allá Así es de que Pero voy a dar lectura Pues a esta carta Este Que está Este Pues mañana mismo Voy a ir a la A ver al secretario Me parece que ya no es Emilio Álvarez Y casa Ya parece Me parece que es otro Voy a Voy a cambiar Este Este detalle aquí Este Secretario Ejecutivo De la Comisión Para autorizar Para autorizar la atención Médica adecuada Por no haber Hernia El ministro público En los cuales Debido a la precariedad Médica Existente en el Cerezo De Chispasino Guerrero Exigimos que el señor Gonzalo Morina González Sea trasladado Al hospital general Torre Médica Antepepa Para no poner en riesgo Su vida De lo contrario Se culpará Al gobierno Del estado Y a las autoridades Envolucradas De los daños físicos Y psicológicos Que pudieran resultar De las complicaciones Y la negligencia Del caso Por estas razones Las organizaciones sociales Que endorsan Así como la comunidad Mexicana En el extranjero Solicitamos Al estado mexicano Y a sus autoridades Judiciales Y penales Así como A los organismos Internacionales Interpongan En el marco De sus atribuciones Todos los esfuerzos Pendientes A el traslado Inmediato Del señor Gonzalo Molina González A un centro hospitalario Privado especializado En el ramo Para que reciba La atención Que requiere Con urgencia Y el consecutivo Traslado Al hospital general Torre Médica Antepepa Brindar a Gonzalo Molina El tratamiento adecuado Con la atención médica Y psicológica Requerida de acuerdo A los principios De las reglas mínimas De las Naciones Unidas Para el tratamiento De los reclusos Garantizar el respeto Por los derechos humanos Y las libertades Fundamentales En todo el país De conformidad Con las normas Internacionales De derechos humanos Ratificadas por el Estado Mexicano Instamos a los organismos Internacionales De protección de los derechos humanos Con base en el marco De las organizaciones sociales Que con el permiso de ustedes En este momento Voy a conectar A Álvaro Albarrán Vía Skype Que ahí está Para participar con nosotros ¿Puedo? Adelante Yo creo que sí Claro que sí Gracias 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 Voy con la llamada Y después Después continuamos Con el siguiente compañero Bueno Bueno acá tengo Al compañero Álvaro Albarrán Vía Skype Ustedes dirán Compañeros El que sigue en la lista Es Onofre Díaz Le damos la palabra A Álvaro Que se acaba de integrar O continuamos Con Onofre Díaz Compañeros Hola ¿Me escuchan? Que diga Onofre Onofre es el que sigue Que diga Onofre quiere participar O pasamos al siguiente Bueno este Si usted me permite Por su medio Quizá a lo mejor Podría dar Una Buena versión Acerca Adelante Por favor Muchas gracias Muy amable Mucho gusto Estar en el En el panel De participación A la vez Por este medio Quiero Expresar Mi Mi Confusa Expresión Acerca De lo que está Aconteciendo Acerca De los luchadores Autodefensas Acerca Del Señor Molina Ese señor Este Nunca lo debemos Lo deberíamos De dejar abajo Porque es una Es una imagen Es un personaje Que Siempre Está dando su vida Y sigue luchando Por sí mismo Y a la vez Este Tenemos que Estar A pie Acerca De De lo que Está Aconteciendo En su rara Confusión Acerca De los De De los Gobernantes Que Íntimamente Se Hacen De la De la Rara Confusión A la vez Se confunden Por ellos mismos Y Se unen Y se malinterpretan Y a la vez Se Expresan Raramente Y No se Entienden Por sí Mismos Y Ese es Algo Algo Raro Y Medio Explicable Porque Pues Nosotros Como Como Este Protectores Y a la vez Este A Comunicadores Tenemos La responsabilidad De 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 Luchar Por sí Mismos Y De 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 Por Esas Personas Que Que Son Más Este Más Luchadoras Que Nosotros Y A la vez Nosotros Somos Este Unas Personas Que Estamos Detrás De Ellos Para Seguir Aconteciendo Luchando Por Su Propia Vida A la vez De 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 Los Otros Acontecimientos Pues Me Empezaría Después De Esto Muchas Gracias Por Darmelo Por Participar Gracias Compañero No Fred Díaz Ahora Con el Permiso De Ustedes Es Mi Turno Y Me Gustaría Ceder Cederlo A Álvaro Albarrán Que Ya Está Listo Acá Vía Skype Adelante Álvaro Por Favor Hola Muy Buenas Noches Estimados Panelistas Estimado Auditorio Pues Aquí Estaba Yo Esperando Que Me Conectaran Porque Como Ustedes Saben Soy Huérfano De La Comunicación No Uso Celular Y Entonces Estaba Esperando Aquí En Skype Al Parecer Jorge Está En Otra Actividad Y No Pudo Enlazarme Pero Ya Estamos Aquí Qué Bien Bueno Pues Algo Que De Lo Que Estaba Escuchando Es Acerca De Lo Que Está Pasando En Los Municipios En Rebeldía Bueno En Resistencia Más Bien Ahí En Michoacán Cubayana Y Demás Algo Que A mí En lo Particular Si me Me Causa Mucho Coraje Mucho Coraje Es que Todavía Mucha Gente No Entienda Que Estamos En Un Estado Fallido Mucha Gente No Entienda Que Gobierno Y Crimen Organizados Son Lo Mismo Y Precisamente Ejemplos Como Estos De Lo Que Está Pasando Allá En Michoacán Pues Debería Ya De Darle La Certeza A Todo Mexicano Que Que Efectivamente Estamos En Un Estado Fallido En Todas las Estricciones Están Podridas Y Ya No Podemos Confiar Nosotros En Estos Psicópatas Y sociópatas En El Poder Porque Definitivamente Ellos Hacen Sus Mafias Hacen Sus Asociaciones Delituosas Para Despojarnos De Nuestros Recursos Naturales Económicos Y Patrimoniales Y Nosotros Mientras No Entendamos Eso Del Estado Fallido Mientras No Entendamos Que Que Todo Está Podrido En Este País Me Refiero A Las Instituciones Pues Vamos A Seguir Perdiendo El Tiempo En Buscar Estrategias De Liberación Diferentes A Las Reales Bueno A las Que Si Causan Un Un Efecto Sobre El Estado Y Me Refiero Específicamente A lo Que Hemos Hablado Aquí Canceladas En Este País Entendámoslo Todos Por Favor Y No Tenemos De Otra Más Que Pues Como Lo Hemos Dicho En Otras Ocasiones No Tenemos Que Ya Llevar A cabo Un Golpe De Estado Popular Y Para ello Pues Tenemos Que En Lo Que Se Da Este Se Junta La Mayoría Mínima Necesaria Para Precisamente Hacer Posible Y Llevar A buen Puerto Este Golpe Estado Popular Pues Debemos Nosotros Ejercer Autonomía Autogestión Desobediencia Civil Y Autodefensa Ciudadana Precisamente Para Debilitar A Este Sistema En Lo Económico Y Financiero Bueno Pues Así Que Aquí Dejo Mi Primer Comentario Y Pues Por Favor Entendamos Todos Eso Que Estamos En Un Estado Fallido Gracias 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 Álvaro Y Ahora Pues Continuamos De Acuerdo A A La Lista Con El Compañero Israel Galindo Adelante Israel Por Favor Hola Compañero Está Por Allí Nos Escucha Bueno Entonces Gracias José Entonces Vamos Con Tu Cita Por Favor Compañera Hola Hola Si Tu Cita Está Por Allí Israel Me Escuchas Hablando Me Escuchas Si Israel Adelante Adelante Por Favor Israel Una Pregunta Arnoldo Porque Parece Que O No Escuche Bien O Algo Algo Falló Que Diagnóstico Dijo El Que Tiene Ahí Este Gonzalo Molina Porque Yo Escuche Dos O Tres Diagnósticos Pero Uno De Ellos No 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 Quede Claro Que Es Lo Que Dijo Dice El Diagnóstico Que Dice Aquí Este Es Lipiasis Renal Ah Lipiasis Ok Está Bien Yo Quiero Yo Quiero Decirles Con Respecto A A A El Este Gonzalo Molina Que Yo Escribí Una Carta Un correo Le mandé Al Gobernador Este De Allá De Guerrero Y Lo Postee También El Día Cinco Como Un Machote Para Que Los Grupos Que Tengo Inscritos Que No Soy Miembro Pero Pues Los Conozco A Los Grupos Para Que Lo Tomaran Como Un Ejemplo Y Que Le Hicieran Los Cambios Que Ellos Quisieran Para Enviarlo Allá Al Gobernador Dice Dice Más Más Bien Dice Yo No Sé Si Ustedes Quieren Que Se Les Cambie Algo De Todos Mundo Yo Ya Lo Mandé Desde Día Cinco Dice Nueva 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 Noviembre Cinco Del 2016 Al Ciudadano Gobernador Del Estado De Guerrero Señor Héctor Astudillo Flores Presente Parte de la Comunidad Mexicana Residente En Esta Ciudad Lo Hacemos A Usted Responsable De Lo Que Le Llegue A Suceder Tanto Física Como Psicológicamente Al Señor Gonzalo Molina Preso De Conciencia Llamado Preso Político Recluido En El Centro De Readaptación Social Cerezo En Chilpancingo Guerrero México Por Delitos Que No Cometió Quien Tiene Un Diagnóstico Médico De Litiasis Y Requiere Urgentemente Ser Intervenido Quirúrgicamente Dado Que Su Estado Puede Complicarse Afectando Los Riñones Y Otras Partes Del Tracto Urinario De Negarle Su Traslado Al Señor Molina A La Ciudad De México Donde Lo Está Esperando Un Equipo Médico Especializado No Está Usted Reflejando Más Que Su Negligencia Su Irresponsabilidad Su Falta De Humanidad Y Violación A Los Derechos Humanos De Recordamos Que Los Delitos De Lesa Humanidad No Caducan Por Lo Que En Su Momento Pudiera Ser Requerido Para Que Responda A Ello Ante Organismos Internacionales Asimismo Le Advertimos Que De No Dar Atención Urgente Al Señor Molina Seguiremos Insistiendo Y Tocando Puertas Internacionales Si Es Necesario Hasta Que El Señor Molina Y Otros Presos Sean En Similares Condiciones Sean Atendidos De Acuerdo A Nuestras Leyes Y Tratados Internacionales Atentamente Solidaridad Con Las Autodefensas Mexicanas Desde Nueva York Para Cualquier Respuesta Favor De Enviarla A Rebelde Con Calusa Arroba Op Online Punto Net Hasta Este Momento No He Recibido Ninguna Notificación Ni Sé Tampoco De Alguien Más Que Haya Enviado Este Documento Con Sus Específicas Modificaciones Si quieren Hacerla Esto Salió De Mi Parte De Acuerdo A Lo Que Leí En Un Comunicado Que Difundió Angie Galindo Por Otro Lado Si me Gustaría Que El Documento Que Acaba De Leer Arnoldo Se Le Diera Una Checadita Y Tratar De Ser Lo Más Breve Claro Preciso Y Conciso Para Que No Lleve Repetición De Términos Nada Más Eso No Para Tratar De Porque Habemos Y Conozco Mucha Gente Que Que Muy Flojos Para Leer Y Yo Soy Uno De Ellos Vamos Al Grano Que Es Lo Que Quieres Y Tratar De Simplificarlo Lo Más Que Se Pueda Solamente Eso Dale Una Checadita Para Que No Haya Términos Repetitivos Y Por Lo Demás Creo Que Está Bien Y Que Se Mande A Donde Está Dirigido A La Comisión De Derechos Humanos O Que Es Allí Mismo En Washington Y Se Le Anexen Los Nombres De Los Grupos O Organizaciones Que Apoyen El Documento Eso Es Todo Con Respecto A Gonzalo Molina Y Con Respecto A La Situación En Que Estamos Teniendo Ahorita Con El Nombramiento De Donald Trump Que No lo Nombramos Nosotros Sino Que Esto Ha De Parte De Las Grandes Corporaciones Quienes Toman La Batuta Para ello Debemos Ponernos También Los Que Tenemos A La Ciudadanía ¿No? En En Presionar Actuar Apoyando A Los Estudiantes Que Están En Su Lucha Por Que No Deporten A Tanta Gente ¿No? Que No Pierdan Sus Beneficios Y Que Este Señor Pretende Quitarlos También Pues Lo Que Dio Mr. Obama Yo Creo Que Debemos También Solidarizarnos Los Que Podamos No Va A Pasar Nada Si No Andamos Agresivos Si No Andamos Haciendo Actitudes Que Nos Comprometan Que Nos Arresten Pues No Debe Haber Miedo Para Nuestra Participación De 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 Mi Bandera Para Apoyar A Los Mexicanos El Día De Mañana O Sábado Que Que Siga Habiendo Manifestaciones Acá Yo Voy A Ir Y Hay que Apoyarlos Yo Yo Creo Eso Es Todo Adelante El Que Sigue Gracias Compañero Israel Galindo Ahora Continuamos Con Tu Cita Adelante Tu Cita Por Favor Lucio, ¿está por allí? Lucio, ya no está. ¿Ya no está? Muy bien, entonces vamos con Ángel Bravo, el compañero Ángel Bravo, por favor. Sí, buenas noches. Sí. Pues lo único que quiero agregar yo es que yo no miro ningún chiste estar yendo a protestar porque pusieron a este payaso de presidente. Recordemos que Obama ha hecho lo mismo, en sus ocho años que estuvo él, ha deportado a millones de gente también, a miles de gente también. Deportaciones todo el tiempo hay, racismo todo el tiempo hay, desde que yo iba a la escuela aquí es lo mismo, es lo mismo, nada va a cambiar. Que va a ser deportaciones masivas, va a ser deportaciones masivas, pero las personas que tienen antecedentes penales, gente que anda manejando borracha, gente que abusa el sistema, esa es la gente que debe de preocuparse, pero la gente que trabaja, tiene su trabajo fijo, que no tiene antecedentes penales, que no andan buscando problemas, esa gente no tiene porqué estarse preocupando por nada. Se preocupan los que andan haciendo males, los que andan vendiendo drogas, los que andan abusando del sistema. Claro. Esos son los que se deben de preocupar, esos son los que van a ser deportados. Yo no miro ningún chiste estar yendo porque estamos cayendo lo mismo que están cayendo en México, el movimiento ciudadano de andar recaudando firmas, de andar yendo a gritarle a Enrique Peña Nieto que se largue de la presidencia de México, cuando ya sabemos que no se va a lograr nada con eso, igual aquí, se pueden ir a manifestar cuantas veces quieran, de todos modos ese señor ya es presidente, no lo van a quitar, no lo van a quitar. La única forma como van a modificar las leyes que él quiera pasar es en la Cámara de Diputados, aquí en el Congreso, en Washington, es la única forma como lo van a hacer. Así que pueden irse a manifestar las veces que quieran, las veces que quieran, todo el año ocurrido van a irse a manifestar si quieren. Pueden hacer destrozos como lo están haciendo aquí, no van a cambiar nada. Ese señor ya lo eligieron como presidente de Estados Unidos. Es un payaso, todos lo sabemos, pero ya está, y no van a cambiar nada. Igual que en México no van a cambiar nada con ir el 21 de noviembre a gritarle a Peña Nieto que se largue de la presidencia. No van a ganar nada. Y recaudando firmas que porque lo van a llevar a juicio. Pues entonces ya habiéramos recaudado firmas para haber llevado a juicio a Calderón, a Fox. Todas esas ratas, no se va a hacer nada. No vamos a llegar a ningún lado. La única forma como van a llegar a algún lado es que nos empiésemos a organizar, empiésemos a unirnos, a organizar a la gente, a estar hablando con esas cosas. Lo único que podemos sacar, yo lo estaba platicando con José Sandoval en la tarde. Como dice Elmira Ángel, yo voy porque estoy tratando de concientizar a esos jóvenes. Estoy tratando de hacerles ver que solamente uniéndonos podemos lograr algo, que pierdan el miedo que tienen. Y si es cierto, es cierto. Eso es lo que debemos de sacar de esas marchas. Si queremos, deberás ir a manifestarnos o a apoyar. Hay que ir a hablar con esos jóvenes que están ahí. Hay que irles a quitar esa domesticación que les tiene el sistema. Eso es lo que debemos de hacer. Por lo demás, pues yo no sé si van a seguir manifestándose todo el año o el año que viene también. Todo el mundo no van a cambiar nada. Hasta aquí dejo mi comentario. Muchas gracias. Gracias. Sí, gracias, Israel Galindo. Ah, perdón. Lucio, ¿verdad? Lucio Villaseñor. Lucio, bravo. Lucio, ok. Oh, Ángel. Ángel, ok. Bueno, ahora vamos con Jorge Zamudio. Adelante, compañero, por favor. Elizabeth, Jorge también se salió de la conferencia. También. Bien. Bueno, entonces voy a, para no hacerme a bolas aquí, voy a tener que ir entonces borrándolos de la lista. Gracias. Ahora vamos con la segunda ronda. Compañero José, por favor. Sí, gracias, Elizabeth. Pues el contenido de la carta que nos leyó Arnoldo y también la de que leyó Israel, pues está bien, ¿verdad? Y creo como ya dijo Ángel Bravo, si nos las mandan o las ponen públicas para estarlas replicando y pedir apoyo. Y, pues, con respecto de lo del golpe de estado popular ya en México, pues vamos a seguir hablando con gente en ese sentido para que entiendan qué es eso del golpe popular. Que lo estudien en el diccionario que habrían, que es algo que se ha hecho siempre. En muchos casos el ejército es el que ha causado violencia. El caso más, yo creo, conocido por mucha gente es el de Chile. Allá, cuando asesinaron a Salvador Allende y se metió como dictador Pinochet y usaron el ejército aplicando esa doctrina que sigue en vigencia hoy en día, la doctrina del Cho. El señor es de Milton, de allá de la Universidad de Chicago. Bueno, entonces, yo creo que todos los días hay oportunidad de platicar con otras gentes que no conocemos y entonces podemos ir difundiendo esta idea que ya iniciamos ya hace unos meses y que queremos seguir haciéndolo el resto del año para después llegar a concluir entre todos los que concienticemos en este sentido de golpe de estado popular ya y seguir adelante. Todas las expresiones que se dan en cada región, así como la hora que se está dando aquí en Estados Unidos por la nominación ya del nuevo presidente electo, que no va a quitar nadie aquí, cierto lo que dice Ángel, el compañero Israel dice que había que apoyar a sus estudiantes, yo no oí que dijo que había que apoyar para que cambien a ese por la señora. Y también lo que hablé con Ángel en la tarde fue exactamente, yo fui pasando por ahí, estaba manifestando desde estudiantes, me bajé para ver qué pasa, quería entrevistar en vivo a jóvenes, platicé con sus manuales, después les explicaba que nosotros tenemos que hacer nuestras propias acciones donde sabemos qué es lo que queremos pedir y a eso es a lo que vamos a seguir invitando a la gente a que se sume para que conozcan también de esto que estamos hablando del golpe de estado popular ya. Eso es lo que yo hice hoy con la gente esta, no voy a sumarme aquí porque se perdió la Hillary, ya es problema, gente eso cree, pues es opinión de ellos y en mi punto de vista muy personal, creo y estoy seguro en lo que hago de que vamos logrando, por lo menos hoy, logré concientizar a unas mamás, a tres mamás con sus hijos que saben que el problema no es que quedó Trump, si quedara Hillary como dice Arnold o Ángel es lo mismo, eso lo sabemos y por eso es que en mi punto de vista yo voy a seguir yendo a apoyar estos jóvenes que ya decidieron invitar a la gente el próximo sábado aquí en San José y los que quieran hacerlo en otras ciudades, para eso precisamente, para hablarles de que hay que cambiar no solamente a un títere que pongan ahorita, sino el sistema, hablar de eso y en mi punto de vista he platicado con ya cientos de estudiantes, también que han salido de las universidades desde 1993 recuerdo y veo que salen y salen y lo que se dedican luego es a trabajar en su doctorado, en su maestría y todo eso y se olvidan de la lucha, entonces estos jóvenes más de secundaria creo que están más propicios para que si de verdad tomen conciencia y sigan haciendo ese trabajo de concientización para lograr lo que todos queremos, que vivamos bien en todas partes del mundo, lograr ese mismo golpe de estado en México, muchísimos estudiantes, la mayoría que andaban aquí eran de origen mexicano, sus papás de México y saben eso, entonces por eso es que en mi punto de vista creo que los que puedan y quieran hacerlo, que no se sientan mal, hay que ir para hablar con estos jóvenes y explicarles lo que estamos haciendo en México y aquí mismo, que conozcan esta realidad del sistema que solo miente y miente, ellos pensaban que iba a quedar Hillary Clinton y están descontentos porque no quedó, pero lo que no saben es que es más de lo mismo, entonces pues yo creo que todas las oportunidades son buenas, porque descalificar solo por descalificar también como que no nos queda a nadie y respeto con mucho, con visión era lo que pueda hacer cada uno de nosotros y pues es hasta ahí donde uno tiene que seguir luchando, si creen en el camino ese hay que seguir y si estamos luchando por lo mismo, pues nos vamos a ver ahí donde queremos vernos todos en el final de esa lucha y es que la logramos ver en nuestro tiempo, porque lo que hemos vivido nos da una idea que esto no es de un año ni dos años, es de milenios, ya nos han mantenido así atemorizados, aterrorizados, siempre usan la violencia, la han usado desde miles de años y la siguen usando hoy en día, por eso creo yo que todos tenemos que tener una calma, una reflexión de ver qué está pasando y no apasionarnos tan al extremo y dejar pasar oportunidades de ver a 10 o 20 o 100 gentes o mil gentes para explicarles que hay que buscar cómo unirnos para cambiar el sistema y pues con eso dejo mi participación, también les aviso que acaba de entrar también Jorge Vázquez y gracias Elizabeth, continuamos. Gracias, gracias José. Bueno, ustedes dirán compañeros si le damos la palabra a Jorge Vázquez ¿O continuamos con Teresa Martínez? Josita, por favor, deja que pase una ronda y me ubique en la línea de la conversación, ahora solo estorbaría y diría incoherencia. Bueno, entonces vamos con la compañera Teresa Martínez, adelante por favor. Teresa, ¿está por allí? ¿Tu cita está Teresa o ya salió? Hola compañeros, ¿me escuchan? Ah, sí te escuchamos, en realidad no estoy tan segura cuál era el número de Teresa, no, creo, ya se salió, disculpa, sí, ya se salió Teresa. Muy bien, estoy un poquito ya confundida con los números, pero bueno, vamos entonces, creo que sigue Rubén Vega. Sí, hola, aquí, bueno, escuchando, en el tema del golpe de Estado Popular, yo también llego a la conclusión esa de que seguir marchando y aquí y allá no funciona, pero aún yo sigo a fuerzas en muchos lugares para relacionarme con las personas en esa ciudad que están en resistencia, o sea, en este caso, pues yo ya había dejado a un lado la idea de ir al DFA, pero no, ahí bastante, ya continué con la, con la idea, porque me salió un contacto, y me gusta su cuerpo, así que vamos a reunirnos, el bisnieto de parte de un día, entonces creo que el bisnieto apellido los puede ayudar también, y tiene una forma de pensar como nosotros, El organizador ha terminado esta conferencia uberconferencia. Buenas tardes. Hola. Hola, hola. A ver, bueno, hola, hola. Bueno, pido disculpas a mi audiencia, creo que, creo que me, me, el sistema me desconectó de la audiencia, de la conferencia de análisis internacional, entonces voy por acá nuevamente para conectarme con ellos, voy por acá. Muchas gracias. Hola, compañeros, por un momento se desconectó la, el sistema me desconectó de la, de la conferencia, aquí estoy de regreso, soy Elizabeth. A todos nos desconectó esto, nos vemos en el próximo también. Ah, muy bien, bueno, este, estábamos con el compañero Rubén Vega, ¿ya está por allí? Sí, bueno, pues continúo, entonces, les decía, sobre el golpe de Estado popular, sé que es un desgaste estas reuniones, pero a mí, a mí se me hacen que son los lugares donde vamos a encontrar gente que piensa como nosotros, entonces, no, no va a ser personas que piensan nada más de cierta forma, quizás en eso nos podemos poner de acuerdo, pero no esperemos que el resto de los compañeros piensen igual que nosotros, respetemos la forma de pensar de los otros compañeros, aunque estén tontos, estemos de acuerdo en que hay que dar este golpe de Estado y es ganancia, entonces, eh, bueno, eh, con la idea de ir allá al distrito federal, no sé si me estaban escuchando, pero hay un, resulta ser, esto de Francisco Villa, de Pancho Villa, entonces, el apellido nos puede favorecer de alguna forma, yo soy bastante creativo para llamar la atención, pues, a eso me dedico, entonces, yo no sé, visualizo a ese señor conmigo aquí en Tijuana, montado en un caballo, el otro yo, y a ver si le podemos dar un poquito de, a como tengamos que hacer creativos, para darle disfunción a este golpe de Estado popular, y en sí en sí, no sé si haya alguien que pueda hablar por él, porque somos todos los mexicanos, y podemos hablar por nosotros mismos, pero no por otros mexicanos, tenemos que ampliar nuestra forma de, de poder permitir este encuentro, de llegar a acuerdo en una cosa, porque como dijimos del pueblo de Cherán, ya nos demostró que eso va a ser lo necesario, entonces, también que el golpe de Estado popular vaya a ser, ese punto, ese que nos ponemos de acuerdo, también, no nos separemos, nomás por diferencias de opinión en otros asuntos, y esto de Donald Trump, dejemos de hablar de él en opinión, porque pues, él sigue trabajando muy bien, al estar él tomando nuestro tiempo, que deberíamos de estar hablando de organizarnos, estamos, pues todavía, hablando sobre, como no tenemos control de, sobre de él, sobre de eso, pues sobre lo del sistema, mejor cuando, alguien se desvíe del tema, nosotros no lo hablamos junto con ello, a él te preguntaban, no, unión y organización, ok, está bien, pero el Estado, no nos damos tu opinión, unión y organización, ok, pero, dime algo, dime algo, en la unión y la organización, y la diferencia de opiniones, sabemos que, tenemos que, ver la manera de, evadirlas, nosotros somos los mismos, que nos estamos deteniendo a nosotros mismos, no es otro mexicano, que me está afectando a mí, para poderme, dar a entender, soy yo mismo, la idea, bien, 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 trabajo, bien, ustedes en ustedes, y podemos llegar a algún lado, sin preocuparnos por otros, de cómo piensan, y cómo la están regando, vemos nuestros consejos, y sigamos adelante sin desviarnos, entonces, gracias por mi participación, seguimos a la orden, y seguiré escuchando, gracias. Gracias, Rubén, ahora vamos con, Carmen Guerrero, adelante, compañera, por favor. Buenas noches, este, bueno, quiero invitarlos, a que, por favor, lean la carta, que se está enviando, a la Comisión Interamericana, de los Derechos Humanos, y a la OEA, esto es de suma importante, para todos, que todos lo pongamos, en nuestros muros, que le demos reply, que se vea el esfuerzo, que estamos haciendo, por, apoyar, que se haga, en la medida legal, lo que, lo que se tiene que hacer, como seres humanos, y bueno, yo también, no sé cómo puedo, que alguien pueda poner, el nombre del grupo, de Pensilvania, que apoya ambas cartas, la de, la de Rebelde con Causa, y la que acaba de leer, Arnoldo, que es el grupo, de mujeres luchadoras, de Pensilvania, estamos, por favor, más que dispuestas, en apoyar, este esfuerzo, y, y seguir, si hay alguna petición, en línea, también invitarlos, a todos, a firmar, esta petición, todos los esfuerzos que se hagan, sabemos que, a veces, van a haber unos que sean inútiles, pero yo creo que, hay que mantener la, la positividad, la vida de una persona, depende de cada uno, de los esfuerzos de nosotros, y, de cómo le pongamos, mucha fuerza, a esta lucha, eso es todo, y dejo mi participación aquí. Gracias, compañera, ahora vamos, con Arnoldo Borja, adelante, Arnoldo, por favor. Sí, buenas noches, a todos, es muy importante, lo que ha dicho el compañero, de la pérdida de tiempo, este, de hablar, de estos tipos, este, recordemos que, aquí quieren, esclavos modernos, denigrados, que se afrenten, prácticamente, de sus propios pueblos, de su propia identidad, y eso es muy grave, que no le vamos a engordar el caldo, de José, lo que dice, de ir a apoyar, este, en cambiar, las necesidades de estos jóvenes, este, yo creo que, bueno, cada quien va a hacer al último, lo que quiera hacer, sin embargo, este, para aquellos que desconocen, la historia de la Hillary, este, los beneficios de la fundación Clinton, hay que leer un poco, Wichelix, este, yo creo, que si no, va a ser como hablar al viento, así es de que, bueno, volviendo a lo del, golpe de estado popular, tenemos que, seguir insistiendo, este, pareciera que somos los mismos, pero parece que no, es decir, el grupo está creciendo, y esto, pues, no es de que, que se dé, así de un rato para otro, estamos pensando en dar algo muy serio, estamos pensando en enfrentar, a toda una, una impunidad, que pareciera que ya fuera eterna, ellos no lo ven así, porque cuentan con mercenarios, cuentan con la muerte, cuentan con armas, entonces, pues bueno, a eso es lo que nos estamos enfrentando, eso tiene que ser muy claro para nosotros, y si es cierto, tenemos que ser muy inteligentes, muy ingeniosos, de buscar la forma, como de alguna manera, tenemos que quitar, pues a ese títer impuesto, de porra acá, esa parte no se nos puede olvidar, este sistema de aquí, nos impone, pues a los títeres que se tienen allá, responsable directo, jefe directo, de todas las muertes que tenemos allá, esa parte como norteado, no se nos puede perder de vista, es cierto, al monstruo, ponerle la mano encima, nos va a costar, pero tenemos que hacerlo, no podemos ignorar, hay de aquel que lo ignore, porque bueno, hay pobrecitos mexicanos, como se están matando, sin darse cuenta, que las armas con las que nos matamos, salen de acá, sin darse cuenta, que la violencia detrás de toda esta violencia, está en despojo, de todos nuestros recursos naturales, de nuestra agua, de nuestros cerros, de nuestros montes, de nuestros árboles, prácticamente de todo, detrás de la violencia, que hacen lo que, así es de que, es muy necesario hacer ese golpe, está bien no cansarnos, tenemos en la larga plática, que estamos teniendo, largas pláticas, que estamos haciendo, vamos a encontrar el modo, vamos a encontrar la forma, así es de que, pues no hay que desesperarse, hay que buscar, hay que investigar, la historia, no se puede repetir, o sea, precisamente, desconocer esta parte, en la que nos ha provocado, cometer, mismos errores, así es que, hay que enmendar, hay que, pues, vernos, hay que hermanarnos, este, pero, hay que ser fríos, no hay que perder de vista, quienes son los enemigos, así es de que, hasta aquí dejo mi palabra, buenas noches a todos. Sí, gracias, gracias Arnoldo, ahora vamos con el compañero, Onofre Díaz, adelante Onofre, por favor. Muchas gracias, por, seguir, este, tengo, mi mala, buena expresión, acerca de lo que, está aconteciendo, conforme a las, confusiones que, que siempre, a la vez, siguen existiendo, por los, estos, este, mandatos, raros y confusos, que a la vez, se, 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 se interpretan por sí mismos, y, yo voy a darme, mi expresión, quizás, lo mejor no sea muy, muy agradable, muy, muy gratifica, de forma de entenderme, eh, creo que, a la vez, este, todos los luchadores, que han sido luchadores por sí mismos y por su propia familia y por nuestro país, nuestros buenos recursos que a la vez los obtenemos por el grandísimo, grandioso universo que nos ha dado el famosísimo Autosol que nos ha concedido seguir sobreviviendo esas coincidencias nadie nos las puede saquear ni puede insistir de seguirnos haciendo daño sino que sabiendo que no nos las han dado ellos mismos ni tampoco tienen ningún derecho de seguirnos intimidando y a la vez haciéndonos daño por sus propias confusiones acerca de lo que los pensamientos son muy confusos y raros entre ellos mismos y yo me refiero a... pues no quiero dar ciertas versiones pero hay ciertos reinados que son gratificos por ellos mismos y por su propia mano se dan su propia gratificación y a la vez es un daño que nos están causando a todos nosotros y a toda la humanidad y al planeta y al Astro Sol que nos ha dado vida y que nos sigue protegiendo y ellos siguen inventando ciertas expresiones por sí mismos y a la vez se explican y se intimidan entre ellos mismos y luego se ratifican y luego se malinterpretan por nosotros mismos como ellos creen que nosotros somos personas de baja intensidad que a la vez lo que son ellos porque ellos inventan muchas cosas inventan a la vez políticos inventan muchas cosas que la gente más baja y más intimidada se siente humillada pero ellos están equivocados porque los humillados son ellos porque ellos solo se están confundiendo por sí mismos a la vez yo quiero ratificar acerca de lo que está aconteciendo de nuestros hermanos luchadores que siguen luchando no nada más en México en todas las partes del mundo que son encarcelados y son humillados, son intimidados y se les hace mucho daño por las ciertas autoridades que jamás deberían hacerlo y es una rara es un raro entendimiento acerca de ellos mismos que no se sabe necesitar explicar por sí mismos voy a dejar mi participación creo que hay algo interferido gracias gracias compañero Onofre con el permiso de ustedes ahora es mi turno soy Elizabeth Bautista de Pasiones Latinas Radio TV solamente quiero recordar a mi amada audiencia que estamos en vivo desde Concord, California en la conferencia de análisis internacional que presentamos todos los jueves a partir de las 6 de la tarde hasta las 8 de la noche en vivo desde Concord, California y los compañeros pues están en diferentes partes del mundo y conectados vía telefónica y también vía Skype algo más bueno, es un encargo que compartir la carta si bien Arnoldo el compañero Arnoldo la va a entregar a donde se tiene que entregar también también podemos correr la carta en las redes sociales la podemos compartir por correos electrónicos y me encantaría si alguien quiere tener esa carta Pasiones Latinas la puede enviar a sus correos electrónicos solamente búsquenme por allí en la página de Facebook como Elizabeth Bautista o vayan a a Pasiones Latinas Radio Online y Revista su página oficial me envían por mensaje privado su correo electrónico o me lo dejan allí en un comentario en la publicación que hicimos para esta conferencia y con mucho gusto les voy a repartir la carta a sus correos electrónicos todo el que la quiera tener y que así sucesivamente la sigamos compartiendo también voy a poner en un rato más voy a poner en la página de Pasiones Latinas esta información que tenía acá en la pantalla acerca de lo que está sucediendo allá con Gonzalo Molina y con otros presos políticos bueno pues creo que por el momento eso es y pues si me gustaría que tomaran en cuenta que me puedan compartir sus correos electrónicos para pues para que tengamos todos esa carta muy importante y seguirla compartiendo gracias y ahora vamos con el compañero Israel Galindo adelante Israel por favor bueno retomando lo que yo decía hace rato no quise decir yo que porque que que porque yo invitaba a que se solidarizaran con los compañeros los paisanos mexicanos yo esté apoyando a Hillary Clinton no no nunca la apoyé yo siempre estuve difundiendo porque estaba en contra de la política de Hillary Clinton recordemos que ella tuvo mucho que ver con el plan México o iniciativa Mérida incluyendo los 22 aviones para la para la supuesta guerra contra el narcotráfico también ella tuvo que ver con el golpe de estado que le dieron a Hugo Chávez Hillary Clinton es coautora de la reforma energética mexicana muy ventajosa para las petroleras internacionales en fin en Libia en Haití en Siria en Ucrania en Israel tuvo mucho que ver ella no es una santita por supuesto por un lado por el otro los nombramientos de los presidentes títeres tanto en México como aquí están dados por las grandes corporaciones no por nosotros la democracia es una cosa que no asquerosa esto no es democracia yo le he dicho muchas veces esto es una desgracia mira lo que tenemos en México mira lo que tenemos aquí así que el que quiera solidarizarse con la comunidad mexicana especialmente aunque es casi imposible que vaya a deportar a tantos tantos compatriotas indocumentados que hay pero como este señor está medio esquizofrénico medio paranoico pues puede ser que que lo haga lo hizo Barack Obama que no esperábamos que deportara tantísimos millones de seres humanos y el terrorismo familiar que también lo implementó porque eso de dividir familias es terrorismo familiar y lo hizo y que esperamos de Donald Trump o que esperamos de Hillary Clinton si hubiese ganado también son la misma porquería de tal modo que en alguna forma tenemos que concientizar a nuestra gente y pues por lo demás lo del golpe de estado popular pues vamos a seguir trabajando en ello para seguir concientizando y ir ya formando las estrategias que hacer para que nos funcione yo creo que eso es todo y el que sigue gracias compañero Israel ahora vamos con vamos con Álvaro Albarrán adelante Álvaro que está por acá vía Skype sí pues continuando con lo expuesto anteriormente y con respecto a lo de la carta yo no la la escuché no la he leído pero pues yo considero que la presión internacional sí es importante o sea no por el hecho de que vayan a a presionar al al narcoestado mexicano pero sí para que se sepa no porque de hecho la función de las redes sociales y de hecho para lo que nosotros lo utilizamos es para precisamente difundir todas las injusticias todo lo que pasa en este estado fallido mexicano y pues en un momento dado si sirve si sirve ahora sí que más que nada informarle a los demás ¿no? cómo actúa este sistema perjudicial cómo actúan las instituciones para que se den una cuenta de cómo estamos en el país y sobre todo para aquellos que aún siguen creyendo en la institucionalidad pues que que vayan comprendiendo que aquí no no hay de otra o rescatamos nosotros el país porque nadie va a venir a hacerlo o sea ningún ni nadie que se pliegue a la institucionalidad nadie que esté dentro del sistema va a poder hacer nada porque este sistema es corrupto y corruptor o sea está podrido y todo lo que entre ahí aunque no esté podrido se pudre lo pudren entonces pues tenemos que hacer uso de las redes sociales precisamente para eso ¿no? para difundir sobre todo estas injusticias y que la gente entienda eso ¿no? yo no me canso de analizarlo y la verdad pues yo yo soy convencido que en cuanto la gente entienda esto que he dicho estamos en un estado fallido pues la gente ya va a empezar a dejar de ser cómplice del sistema va a empezar a dejar a buscar otras formas de organizarse va a realmente enfocarse utilizar su imaginación su creatividad para para precisamente lograr lo que tanto lo estamos buscando ¿no? que es este pues erradicar este sistema correr a todos estos malnacidos meterlos a la cárcel incluso porque pues ya de otra o sea ya no hay de otra o o lo hacemos nosotros o simplemente nos conformamos ¿no? y nos quedamos así como pues como personas que intentaron hacer algo pero que no pudieron por miedo por ignorancia por apatía o por lo que ustedes quieran este pretextos vamos hay infinidad de pretextos ¿no? pero pues esperemos esperemos que la gente lo vaya entendiendo y para eso es importante ¿no? repetir 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 muchas veces a a la gente cree que cuando uno repite como perico de las cosas es porque uno no tiene otro tema o no tiene otros conocimientos o no o no quiere hablar de otras cosas ¿no? lo que pasa es que así como ellos a través de esta repetición de mensajes subliminales y de todo el bombardeo mediático que nos dan para precisamente hacernos una estructura mental que a ellos les funcione pues nosotros tenemos que hacer lo mismo y a través de la repetición es cuando la información primero llega al inconsciente se va procesando procesando hasta que se hace consciente y por eso es que somos repetitivos por eso es que pues bueno yo en lo particular no me canso de decirlo ¿no? de nada sirve de nada sirve estar dando informaciones diversas claro todas muy importantes porque al final de cuentas existe una dispersión en la mente y no no se logra lo que queremos o sea y lo que ellos utilizan para manipularnos es decir que una idea empiece a tomar forma en tu inconsciente para que después se haga consciente entonces por eso es importante ¿no? que difundamos difundamos y sobre todo entender bien los conceptos como lo de estado fallido como lo de golpe de estado popular para que la gente vaya ya abriendo su mente y y y caigan en la cuenta ¿no? que como nosotros ya caímos de que pues tenemos que hacer esto no hay de otro o sea aquí no hay este medias tintas aquí no hay nada oculto incluso aquí todo se hace la luz pública porque nosotros no somos delincuentes nosotros no somos psicópatas ni sociópatas nosotros simple y sencillamente estamos hartos ya de este sistema y por lo tanto pues hemos propuesto esto ¿por qué? porque vemos que es una de las formas que podemos nosotros eh expandir eh y comunicar a los demás para que se entienda si alguien tiene otra propuesta que que realmente tenga esta misma ah vamos finalidad eh de cambiar esto pero de manera radical y sobre todo con la participación de cada uno de nosotros en la que no se busque un interés particular o de grupo sino el bienestar común adelante que la compartan ¿no? pero mientras eh no haya eso pues nosotros tenemos que seguir insistiendo estamos en un estado fallido y no tenemos otra más que dar un golpe de estado popular gracias aquí dejo mi comentario gracias gracias compañero álvaro y ahora continuamos con ángel bravo el compañero ángel bravo adelante por favor ángel por favor sí buenas noches otra vez más pues en eso hemos estado trabajando en lo del golpe de estado popular ya y pues mucha razón tiene álvaro de que hasta que no la gente se empiece a dar cuenta se empiece a quitarse esa domesticación que por muchos años nos ha dado el sistema de que yendo a votar cierto tiempo vamos a cambiar algo cuando en realidad este sistema putrefacto es el verdadero cáncer que está matando a México y lo sabemos bien muchos lo saben incluso gente que está en los partidos políticos lo saben pero ese afán de que alguien tiene que venir a hacer lo que nosotros mismos tenemos que hacer que no nos deja no nos deja crecer en ese ambiente que están ellos no nos deja salir de esa zona de confort el tiempo se nos está acabando ya el tiempo se está acabando definitivamente si seguimos esperando hasta el 2018 tal vez ya no tengamos ni patria que por la cual luchar al paso que van estos estas ratas van a vender todo México completo lo van a privatizar van a vender todo pues es necesario que si nos sigamos sigamos formando nuestros grupos nuestras células ciudadanas sigamos trabajando en esto sigamos hablando con con cuanta persona podamos como dice Alvaro no hay que cansarnos de repetirlo y de decirlo y de decirlo seguir haciendo todo esto seguir tratando de formar la gente tratar de formar de que la gente también forme sus propios grupos invitar a los amigos hablar con los familiares en el trabajo incluso yo también en cada lugar donde voy y tengo tengo una oportunidad de hablar con alguien y decirle como están las cosas y tratarles de explicar un poco de la situación que se está viviendo en México de como podemos hacer algo pues no todo el tiempo lo hago lo trato de hacer y lo sigo haciendo y pues hay que seguir trabajando en este golpe de estado irrespetible es una vez más que no hay líderes aquí aquí nadie es líder aquí no pregunten que quién está lanzando esta iniciativa que quién es el líder no este es un movimiento horizontal aquí nadie es líder todos somos uno aquí no va a haber nadie que vamos a andar siguiendo como borregos a nadie todos vamos a generar ideas de cómo hacer esto de cómo estructurar todo todos aquí no va a haber falsos mesías ni falsas promesas todos tenemos que trabajar juntos y todos vamos a trabajar nadie va a seguir a nadie les quedó muy claro que aquí no hay ningún líder pues hasta aquí les dejo mi comentario compañeros gracias gracias compañero ángel bravo ahora continuamos con jorge vázquez adelante jorge por favor pues elizabeth se le cayó la llamada se le cayó la llamada jorge bueno entonces pues ya son las las 7 de la noche con 48 minutos que creo que empezamos a decir buenas noches los que gusten no si por el orden de la lista o como si adelante entonces usted jose por favor pues elizabeth agradecer a todos los compañeros y compañeras que están participando aquí en la teleconferencia a los que nos escuchan en pasiones latinas radio tv pues les agradecemos de n pedirles que pasen la voz como siempre todos los jueves aquí les esperamos mismo horario 6 de la tarde a 8 de la noche aquí en california de 8 a 10 allá en el centro por el área de chicago y méxico y de 9 a 11 en el área del atlántico allá por nueva york entonces esperamos que pasen la voz y vamos a seguir dejando este concepto de golpe de estado popular ya porque es necesario que nuestras familias vivan bien y para eso ocupamos tener a otras personas conscientes para lograr erradicar a la partidocracia que solo nos garantiza que masacra nuestra familia y nos lo demuestra todos los días y pues por mi parte como ya nos quedan solamente unos 8 minutos les agradezco a todos y esperamos pues que sigan compartiendo la carta esa que leyó Arnoldo para ayudar al compañero Gonzalo Molina preso político y otros presos que están con él pero es su calidad de que tiene de enfermo vamos por favor ayúdenos a promover esa carta a los que la tienen por favor pues pongan la pública estamos hablando que queremos que la haga más gente yo les pido a los que la tienen pongan la pública para que la gente la siga haciendo compartiendo para seguir teniendo más apoyo y pues gracias a todos y buenas noches que nos escuchamos el próximo jueves si buenas noches gracias José ahora vamos con Rubén Vega adelante por favor para decir buenas noches Rubén está por allí creo que no vamos compañera Carmen Guerrero adelante por favor Carmen está por allí perdón bueno pues nada más seguirles invitando que por favor nos escuchemos como todos los jueves a seguir analizando y cuestionándose a sí mismo la importancia de lo que se dice aquí por favor sigan apoyando los esfuerzos para que se le dé se le brinde el servicio médico que es un derecho humano a Gonzalo Molina y que nos escuchamos aquí el próximo jueves muchísimas gracias y que tengan un buen fin de semana gracias igualmente gracias Carmen Guerrero ahora con Arnoldo Borja por favor Arnoldo buenas noches no necesitamos necesitamos esa unidad el sistema devorador depredador nos está llevando al precipicio y ya no pensamos en solamente un país estamos pensando en la tierra completa así que hay que reconectarse a esta tierra tan prodigiosa tan bondadosa que nos da todo pero este sistema que rompe todo que devora todo que contamina todo le tenemos que pararlo y para eso tenemos que empezar nosotros mismos primero así que dejen de tomar su porquería de coca cola dejen de comer sus productos transgénicos dejen de tomar su agua embotellada duro pedir pero bueno así es como están las cosas y que un abrazo un abrazo fuerte a todas y todos y pues no se cansen muchas gracias Elizabeth y pues aquí estamos gracias y buenas noches gracias Arnoldo buenas noches y solamente algo decías que había que cambiar a quien va dirigida la carta si me pudieras compartir estoy actualizando la carta para compartirla en las redes sociales y compartirla con todos los compañeros si me haces el favor el secretario general ya no es el mexicano es otro no recuerdo su nombre pero lo investigo y pues ahorita mismo lo investigo ahorita mismo te lo digo si por favor gracias gracias Arnoldo y bueno vamos entonces ahora con el compañero Onofre Díaz para decir buenas noches para decir buenas muchas gracias por darme la oportunidad de participar en la expresión que a la vez quizás las ciertas personas no me no me logren entender a la vez en la forma que yo me exprese pero quizás soy un raro participante y un mal participante acerca de la forma en la que yo me expreso pero quiero explicar acerca de los buenos luchadores como son ustedes mismos como son todos los ciertos personajes que participan por este medio y todos somos expresadores y somos opinadores acerca de lo que está aconteciendo y estamos expresando la consecuencia de lo que está aconteciendo acerca de los luchadores que están en el más allá en el en el limbo están acerca de de la de la boca del vamos a decir del demonio acerca hay que los tienen ahí un poco intimidados en una en una jaula inexplicable y al vez son los personajes que que están haciendo la lucha por 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 hacerse descómplices y a lo vez son culpables de lo que están haciendo acerca de nuestros personajes como son los autodefensas son los ciertos personajes que que siguen este la lucha por sí mismos y tengo muchas 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 expresiones acerca de lo que está aconteciendo ahora ahora es la hora de participar y estar al tanto para seguir luchando ahora que que estamos estamos a acerca de de otro nuevo mandato en este país este raro y confuso que nos sigue confundiendo por sí mismos y vamos a seguir adelante y ahora es ahora es cuánto nos pongamos las pilas y sacamos a toda esa bola de de raros y confusos y ratíficos que se confunden como ratas que se conforman como como ardillas gracias 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 compañero a a ver esa onofre onofre verdad si se arro washington ok gracias ahora vamos con israel galindo para decir buenas noches hola compañero israel está por allí israel parece que se le cayó la llamada bueno pero también está también está la compañera teresa ya está ella nuevamente bueno entonces adelante para decir buenas noches compañera por favor teresa buenas noches disculpe soy teresa me salí cuando me dijeron que hablara me salí y me dio pena decirles me volví a meter este pues estoy muy contenta porque ha sido muy agradable su plática e interesante porque ya me miraba yo junto con ese señor este nieto de Pancho Villa caminando con nuestra bandera de frente y que los pueblos se unieran uniéndose el pueblo yendo hasta los pinos a tumbar a Peña Nieto porque siento que ya estamos parados no nada más uno hay varios con ese corazón con ese deseo y si seguimos así compañeros y convencemos que estemos convencidos al 100 varios podemos hacer ese sueño de realidad y como unos pueblos otros pueblos lo han hecho han tumbado al mal gobierno y no hay quien lo pare cuando el pueblo se unió y se está indignado y creo que ya está llegando la hora y también yo le quería pedir permiso de estamos estamos tratando de localizar un compañero que se llama el señor Belén Rojas López que vivió en la casa de estudiantes y este no hemos sabido nada de él y entonces estamos tratando de localizarlo sabemos que vivía en Newport Terraza Vista y este quisiera que se comunicaran conmigo al número 209 546 2972 lo están buscando compañeros de la casa de estudiante Marcelo y este estamos haciendo todo lo posible por localizarlo muchas gracias compañeros mi corazón está con ustedes que pasen muy buenas noches de qué estado mande es del estado de Oaxaca el compañero muy bien ok si si había dicho algo disculpe compañera vivió en las casas con las casas de estudiantes entonces no tengo bien el pueblito que el pueblo de Oaxaca pero si el compañero o alguien me escucha creo que al saber que lo busca su amigo José Luis el perico este a lo mejor él se puede comunicar conmigo y también le puedo dar yo el teléfono del compañero José Luis eso 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 es lo más importante de que debemos de estar reportando todos los las las grandes personas y los buenos personajes que están los están intimidando y a la vez los están privando de ciertas expresiones en su propia forma de expresarse es una gran lucha y hay que hay que reportar todo eso acerca de lo que está aconteciendo de acuerdo gracias si muchas gracias por la información esta la vamos a repartir pidiendo que alguien conoce a este muchacho pues que hable ahí al número que hable en el perico salvo extremos con nosotros muy bien muy bien muchas gracias ahora continuamos con álvaro albarrán para decir buenas noches álvaro adelante por favor sí gracias pues muchas gracias Elizabeth muchas gracias a radio pasiones latinas tv por el espacio y pues agradecer a toda la audiencia al panel a ustedes y pues muy buenas noches a todos buenas noches buenas noches gracias álvaro tu cita está escuchando pero quisiera saber si si ahora quiere decir buenas noches claro que sí Elizabeth buenas noches a todos los compañeros y buenas noches a todos los que nos escuchan por aquí por radio pasiones latinas y pues nos escuchamos el otro el próximo jueves y recordándoles pues que necesitamos seguir informándonos lo que está pasando en México por ejemplo lo que está pasando en la costa de Michoacán donde está la situación muy tensa y muy difícil para los hermanos que han tomado pues hasta donde sé tres municipios y pues estar informados y seguir difundiendo no solamente pues para que la gente se entere pero para una forma de proteger a nuestros hermanos que se han levantado y han pues quitado o tomado los municipios las alcaldías de estos municipios entonces este ayúdenos a difundir para que se proteja para que el cuando hay una mayor difusión y los medios hasta ahorita no han llegado ahí pero nosotros lo hacemos un poco más público entonces ellos saben que a la hora que ellos lleguen y ataquen pues a nuestros hermanos allá pues también se va a hacer público entonces se detienen un poco y pues nos escuchamos el próximo el próximo jueves muchas gracias muchas gracias a todos buenas noches claro que sí buenas noches compañera tu cita ahora ángel bravo quiere decir buenas noches si pues les quiero decir buenas noches a todos los compañeros y pues recordarle a Israel Galindo si me puede proporcionar la carta que redactó que envió para también yo mandarla y al compañero este Arnoldo también si me la puede hacer llegar ya sea bien en Vox o por otro medio y pues recordarle a la audiencia de que el compañero Gonzalo Molina está en estado de salud muy deplorable y pues lo tienen abandonado las personas que deberían de estar alzando la voz por él desgraciadamente pues lo han abandonado ya se han hecho protagonistas de algo que dicen ellos que es lucha pero pues ya no es lucha ya es un protagonismo que ellos tienen ya han olvidado a esas personas se han olvidado de sus hermanos que están en la cárcel todavía sufriendo con los que verdaderamente pelearon con esas personas estuvieron con ellos en buenas y malas y pues desgraciadamente se han olvidado de ellos y se han hecho protagonistas más como muchas personas más se han hecho y pues también recordarles que los hermanos autodefensas de Ostula están a la situación muy grave en la costa michoacana hay que seguir difundiendo ya lo dijo la compañera Tucita hay que seguir difundiendo todo esto hay que estar muy atento a lo que está pasando ya que los medios de desinformación mexicana por algún motivo o razón no le están dando seguimiento a los acontecimientos que están pasando allá y pues eso es levanta muchas este muchas banderitas rojas porque posiblemente pueden hacer algo y ese es el motivo por el cual no le están dando seguimiento a esos acontecimientos están queriendo pues solapar a este narco gobierno que ya sabemos que pues el único diálogo que conoce es la violencia pues seguir seguir difundiendo y estar al tanto de lo que llegue a ocurrir allá que ojalá no ocurra nada a los compañeros a los hermanos de allá de Ostula de los tres municipios que tomaron y pues decirles que seguimos con ellos a lo a lo lejos pero estamos con ellos y aquí seguimos y pues muchas gracias a todos y los esperamos el próximo jueves buenas noches buenas noches compañero Ángel Bravo ahora creo que no sé si Jorge Vázquez se volvió a conectar José y también quisiera ver que haya nombrado a todos los compañeros no me quisiera ir sin haberle pasado la voz a alguno hay alguien que me faltó díganme por favor Jorge no se conectó ya solamente entró la compañera Lucinda pero entró hace un ratito no sé si nomás quiere decir buenas noches compañera quiere decir buenas noches ya nos vamos con mucho gusto buenas noches a todos y después me entré muy tarde pero estoy muy muy ocupada estoy con ustedes y pues si Dios quiere nos escuchamos la próxima semana gracias y que tengan una buena noche gracias igualmente Lucinda y bueno creo que ya todos dijeron buenas noches espero que estén por ahí todavía quiero perdón si alguien falta pues que diga si claro que sí que nos diga si es que alguien faltó decir buenas noches no me quiero ir sin que todos digan buenas noches y solamente decirles que en un rato más voy a voy a modificar la carta porque está en un formato que no me permite compartirlo en las redes sociales lo voy a compartir en las redes sociales también y si alguien la quiere por correo electrónico bueno pueden dejarme por allí en la página de Facebook o mandarlo a administración arroba pasiones latinas revista punto com y con mucho gusto se las voy a compartir también algo más creo que la compañera Carmen Guerrero había preguntado o no recuerdo acerca de si hay una si hay una petición que firmar lo voy a comentar esa es una muy buena idea lo voy a comentar con la persona que nos que nos mandó la carta y para que si está dispuesto a crear una petición o si no la vamos a crear acá y la vamos a compartir para que sigamos ejerciendo presión porque la verdad que esto si es es una situación urgente y pues el compañero Gonzalo Molina es un preso político como ya sabemos y bueno pues nosotros al rato podríamos estar en esta situación entonces si yo pido encarecidamente el apoyo de todos y que más pues muchas gracias muchas gracias por haber estado conectado nos miramos el próximo jueves aquí en www.pasioneslatinasradiotv.com en la conferencia de análisis internacional gracias buenas noches buenas noches buenas noches bueno ahora me si alguien por ahí buenas noches bueno yo me quedo por acá buenas noches mi gente bonita que estuvo presente que estuvo atenta a esta conferencia de análisis internacional acerca de la situación actual en México bueno ya escuchamos las peticiones ya escuchamos las recomendaciones nos vemos el próximo jueves nuevamente aquí a partir de las 6 de la tarde hasta las 8 de la noche tiempo de California y bueno entonces solamente gracias gracias nuevamente estoy muy feliz solamente por hoy y recuerda que aquí está prohibido rendirse soy puro mexicano nacido en este suelo en esta hermosa tierra que linda es mi nación mi México querido que linda es mi bandera si alguno la mansilla le parto el corazón viva México viva México información entrevistas y temas de interés de y para nuestra comunidad Pasiones Latinas Radio TV un concepto que marca la diferencia en radio y es para gente como tú agua arriba sin tus brazos ¡Suscríbete al canal!